el partido colorado aún no presentó la denuncia penal por los casos de horas extras y terreno municipal debido a que siguen recibiendo documentos con nueva e importante información manifestó el edil doctor daniel argañarás la denuncia penal todavía no la presentamos debido a que nos están apareciendo más cantidad de recibos de funcionarias con este con una cantidad enorme de horas extra que tiene pinta de lo que pudiera constituir una maniobra maniobra para poder pagar préstamos en función de la cantidad de horas extras que se da mes a mes por lo tanto cuando queremos presentar algo aparecen nuevos documentos entonces tenemos que ir recabando toda esa documentación y estamos también a la espera de el informe que la intendencia nos debe dar está obligada a dar 20 días tiene que ya van como 12 días pasados sobre la a través de la ley de acceso a la información pública de varios otros funcionarios que también revisten más o menos este similares actitudes muchas horas extras y queremos ver si corresponde primero si corresponde a las horas extras dadas y después si las han cumplido porque nadie está contra las horas extras pero sí si las haces las cobras si no las haces no tendré que cobrarla como en este caso no nos queda la menor duda de que esta funcionaria no ha cumplido esas horas extras es imposible humanamente imposible la intendencia se encierra y quiere justificar que está todo bien pero realmente fíjese cómo va a estar bien cuando el intendente que es la palabra autorizada y máxima sale a decir que decidimos cesar a la funcionaria a nivel de los medios nacionales sale a decir eso 48 horas dicen que está todo bien pero está todo bien pero no hay el informe de la de la comisión investigadora de la investigación administrativa no hay informe los ediles del partido nacional ni siquiera quisieron este estar presente en la junta para poder discutir el tema y por eso se fueron debido a eso en la noche del lunes nosotros hicimos este una nueva moción para presentar presentamos en la junta que este jueves en el plenario se trate nuevamente el tema porque quedó inconcluso pero además el tema de la o de la otra funcionaria que es este la cuñada del ex secretario general de cara no se trató ese tema y acá lo que vemos nosotros es una tomada de pelo a la ciudadanía se les están riendo desde todos los ciudadanos porque acá se premia todos los titulares el equipo titular de la 25 25 sigue vigente y sigue estando en la intendencia a quien cambiaron a nadie acá que la gente no crea que hubo algunas decisiones y se echó a gente se cam se fue la gente de la 25 25 por por estas irregularidades no acá simplemente se movieron las las piezas en vez de jugar de lateral pasas a jugar en el mediocampo pero y es más a lo lo cara lo premiaron fue un premio porque sacarlo de la del secretario general donde tiene que ver con todas las direcciones un trabajo realmente muy arduo este de mucha intensidad con muchas horas de dedicación a estar dirigiendo solamente un sector de desarrollo productivo con el mismo sueldo o sea trabaja menos horas menos responsabilidad con el mismo sueldo obviamente que es esto un premio a este no sé si a la eficiencia de él o a la familiaridad que tiene con con algunos funcionarios bien señoras y señores en la próxima media hora previa el edil departamental por el partido colorado doctor daniel argañarás presentará en la junta departamental reclamos por la calle bernabé ribera y solicitud de informe por obras y terrenos municipales si en la media hora previa vamos a presentar un problema que tiene algunos vecinos de la calle bernabé ribera este de estos pasajes que se les inunda cada vez que hay este algunas lluvias copiosas y también vamos a presentar algunos este alguna solicitud de pedido de informe a la intendencia que no nos han llegado y ya están recontravencidos los plazos los informes son el tema de la avenida andrés cheveste que hace más de año y medio casi dos años el tema de una sesión de un terreno municipal en la zona de la agrupación universitaria este a un familiar de ex intendente y este también que nos den el informe completo del expediente 3.600 de este terreno municipal que está en hoy por hoy este en este que se había cedido a esta funcionaria familiar de del ingeniero caram que todavía este no aparece ese informe de asistente social el informe del ingeniero grimensor no nunca lo vimos y por lo tanto queremos saber que es lo que dice que informan para que el intendente ponga su firma y el secretario general ponga su firma cediendo un terreno municipal en la zona de vaipas en concreto cuál es el pedido que vas a realizar justamente para los vecinos así de brandenga porque hace tiempo que viene a reclamar ese tema bueno, el pedido de la calle de Bernabé Rivera es este en las viviendas que hay en Bernabé Rivera se les ingresa agua hacia adentro de sus casas cada vez que llueve hay una de las calles laterales que fue solucionada entonces vamos a pedir que se continúe solucionando esas otras calles laterales para que no le ingrese agua a las personas lo mismo que en la continuación de Belloni, cerca del plan Junto hay solamente una cuadra que quedó sin bituminizar quedó ahí pura solo de piedra entonces pedir que terminen esos 100 metros que queda para que quede completa esa calle por su parte el edil departamental por el Frente Amplio Guillermo Gasteazoro denuncia el hecho ocurrido en Carnaval donde pone a conocimiento de toda la población que el alojamiento Mónica Gabriel ha ubicado en el predio del nosocomio local fue utilizado para la permanencia de quienes oficiaron como jurados de los desfiles y no para las personas de bajos recursos con necesidades reales y de salud no cumpliendo con el objetivo por el cual se utilizó el dinero público para su construcción perjudicando a los usuarios en esos días Sí, bueno, esto es así nosotros tomamos conocimiento de que el jurado del carnaval fue alojado, fue hospedado en el alojamiento Mónica Gabriela este alojamiento que fue construido muy bien hecho nadie lo critica por su finalidad hecho por la intendencia allí en el predio del hospital con el fin de atender a los familiares desde el interior, desde el departamento que vienen a acompañar a los enfermos o para aquellos enfermos crónicos que tienen que recibir un tratamiento por ejemplo, los tratamientos y hay oncológicos u otros que necesitan un alojamiento que no sea en una sala o sea, que no te ocupen una cama de comedia del hospital entonces, sorpresivamente nos enteramos de que personas que no vamos a revelar porque son usuarias recurrentes por sus tratamientos oncológicos tienen que postergar este tratamiento porque fueron a solicitar allí la persona encargada de ellos fue a solicitar y resulta que fue recibida por un seguridad seguridad personal del jurado del carnaval y la encargada que ya estaba allí la agarré y le dice que bueno, que por el momento no que tendrían que esperar hasta el día miércoles posterior al carnaval porque el alojamiento estaba ocupado por el jurado de carnaval lo cual no es el cometido del alojamiento lo cual también es una preocupación muy grande que la venimos teniendo desde hace mucho tiempo o sea, toda la plata que se invierte en el carnaval a través del presupuesto departamental de los diferentes gobiernos departamentales le han dado siempre el carnaval o sea, no da el presupuesto para conseguirle o prever un alojamiento a los jurados que hay que usar el alojamiento de las personas que más necesitan todavía en una época que es fundamental y crucial no por los feriados por todo lo que conlleva que no se consigue el alojamiento entonces ocasionarle un problema a la gente con todo lo que se recibe del carnaval nosotros tuvimos la comunicación personal del director del hospital lo cual él nos manifiesta que no tiene nada que ver con esto, que la administración del alojamiento es puramente, exclusivamente de la intendencia o sea, que es responsabilidad de la intendencia en este caso pero también creo que es responsabilidad de todos nosotros velar por la salud y por lo que realmente es de uso de eso entonces digo, creo que es responsabilidad de todos es que yo no puedo ser omiso a eso y salgo a denunciar ahora los responsables que dieron esa autorización tienen que salir a dar la cara que le quitaron un derecho a personas necesitadas para brindarle un servicio a un espectáculo que recaude y recauda muy bien yo creo que esto es una de las perlas más de este carnaval que necesita mucha ayuda para la organización si queremos continuar con un carnaval grande lindo y hermoso pero que estas cuestiones no pueden suceder Conocemos la cotización de las principales monedas Presenta Banco República Recordá que desde el BROU nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales Para saber más ingresá en asistencia.brou.com.hoy El dólar cotizó a la compra 37.70 y a la venta 40.10 El euro a la compra 39.19 y a la venta 43.95 El real a la compra 7 pesos y a la venta 8.80 El peso argentino a la compra 005 y a la venta 0.35 El dólar frente al real 5.18 Presentó Banco República Recordá que desde el BROU nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales Para saber más ingresá en asistencia.brou.com.hoy Seguimos junto a otras noticias El intendente hace llegar sus felicitaciones a la selección sub-17 por este nuevo título El periodo de pases en la liga de Artigas avanza mejor de lo esperado Hacemos una pausa enseguida regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!